y superando ese momento tan difícil y bueno pues todo esto viene a llenarme de felicidad que no quiero es que Belinda sea feliz y eso es lo que hace la felicidad y lo puedo decir yo que llevo toda la vida casada. Entra mamá Beli, se sintió como ese silencio, aparte la señora así española con una súper personalidad. Belinda junto con su mamá han dado muchísimo de qué hablar en los últimos días. La señora Belinda Schull fue objeto de múltiples señalamientos por apoyar un mensaje donde calificaba negativamente al ex novio de su hija Christian Odal. Si llegó y como bien seria revisó todo y fue de ese look no me gusta. La mamá de Belinda compartió un vídeo en su cuenta oficial de instagram dejándoles saber a los fans de la cantante que Beli nos está preparando un nuevo material musical. En otra historia de instagram pudimos ver a la también actriz dentro del estudio pero sin audio. Eso no va con eso, eso no sé qué, previamente no sé si recuerdan que hubo promocionales de Belinda casi que ella cortando la tela. Y bueno ya que estamos adentrados en el tema de Belinda y su mamá, otra vez las dos se volvieron en tema de conversación ya que una maquillista a través de TikTok hizo una fuerte revelación de ambas. Ya cuando empiece a ver los maquillajes como que se acercó y fue de no, no me gusta, eso no le va a gustar a Belinda. Esta mujer reveló que quien maneja los negocios, acciones y carrera de Belinda es la señora Belinda Schull. Al parecer la actriz y cantante no dice absolutamente nada. Y todo pasa por el ojo de su mamá. Mamá Beli llegó y que nos sienta todas las modelos. Que nos regresa a lavarles la cara a las que ya estaban maquillando. Esta artista del maquillaje cuenta que ella tenía que trabajar con las modelos, pero que cuando llegó la mamá de Belinda, todo el mundo se quedó callado y pues con mucho sentimiento de que algo no le fuera a aparecer. Pues mamá, tú sabes más o como ella no, no meterse como en el problema. Esta mujer también agregó que Belinda como tal es una mujer cero segura de sí misma. Esta chica comenta que Belinda incluso es una mujer muy seria, que cada vez que le preguntaba algo a su mamá se lo decía con voz muy bajita, como si tuviera pena de hablar. Además, esta chica indicó que parecía que Belinda no sabía absolutamente nada, por lo que también le preguntaba a su mamá qué tenía que decir, dónde se ponía y si podía o no opinar de las cosas. Y es que a ver, nosotros vemos a Belinda como un mujer o no, 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 súper bella, súper segura. Pero al parecer es todo lo contrario. Y es que a ver, imagínate, si tú te encuentras a Belinda en la calle, claro que impone. Estás hablando de una mujer que inició su carrera desde muy chiquita y que ha tenido un sinfín de éxito. Hasta este momento, ni Belinda ni su mamá han mencionado algo al respecto. De hecho, últimamente hemos visto que la mamá de Belinda se ha guardado muchas cosas, porque ya vio que después de haber aplaudido el comentario en el cual llamaba naco a Cristian Odal, sí se hizo buen escándalo. Y después de que Cristian no se quedara callado, tal vez la señora Belinda ya dijo, ay, mejor no hablo porque van a sacar los trapitos sucios de mi hija. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.